Gracias, señor Presidente. Muy bien. Está aquí el Congresista Víctor Álvarez y el Congresista Miesel. Víctor Álvarez. Gracias, Presidente. Un saludo a mis colegas congresistas y asesores que nos acompañan aquí en la sala por Rafa Ramechea. Un saludo al ex Contralor, señor Alarcón. Recuerdo cuando presidía la Comisión Lavallato a inicios de la legislatura, hice como Presidente mío una indicación, una solicitud de parte del Congresista Víctor Andrés García de la UNDE con respecto a que se tuviera cuidado, que se revisara con responsabilidad esta adenda. La Comisión envió un documento al entonces Ministro de Transportes, señor Vizcarra, para que tuviera a bien revisar esta adenda que definitivamente iba en contra de los intereses de nuestro país y específicamente de la región Cusco. producto de que se concesionaba este futuro Aeropuerto Chincheros por 40 años, dentro de la concesión se obligaba a que el Aeropuerto actual dejara de funcionar para tener un monopolio absoluto en el manejo del aeropuerto, las instalaciones logísticas, operativas, aeroportuarias. Esto definitivamente me generó a mí como Presidente de la Comisión extrañeza, porque lo que buscábamos era capacidad instalada en el Cusco para recibir al turismo interno y extranjero. Necesitamos dos aeropuertos para tener una competencia leal y seguramente segura en un libre mercado en nuestro país. Me extrañaba muchísimo solamente concesionar y cerrar el otro aeropuerto. Luego de esta carta enviada por la Comisión de la Bahía, tuve la respuesta del Ministro de ese entonces, el señor Vizcarra, donde me atacó, me enfrentó contra el pueblo del Cusco, donde habló que estaba en contra de los intereses y el desarrollo del turismo y el progreso del Cusco. Los medios de comunicación, por supuesto, me atacaron. El presidente en ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, hizo una conferencia de prensa, recuerdo, con una pizarra, y sacó números y estadísticas, mencionó mi nombre, que era un congresista que atentaba contra el desarrollo de mi país y principalmente del Cusco. También recuerdo haber participado en el debate en el Pleno, cuando le dije al Ministro de Transporte en ese momento, Vizcarra, que él se había ido y había dejado encargado a la señora Molinelli que firme la adenda, y se lo advertí, esto generará un proceso seguramente penal y irresponsables, que van a terminar en la cárcel. Creo que el tiempo me dio la razón. Aquellos que luchaban contra la corrupción, aquellos que luchaban y embalderaban el tema de la corrupción, terminaron siendo más corruptos. Mi interrogante es, señor Alarcón, ¿podemos precisar y dejar en claro aquellas denuncias que usted recibió, que me parecen muy graves, no solamente para usted, su familia, por la integridad, que se manifiesten aquí? Porque en la línea del congresista Héctor Becerril eso se tiene que investigar a profundidad y garantizarle a usted la tranquilidad suya, familiar, para poder llegar a fondo en ese proceso que definitivamente tiene olores y diagnósticos de corrupción. Esto se atenta contra mi país, esto se atenta contra el desarrollo y el crecimiento de la región Cusco, un lugar que amo como peruano y reconozco plenamente. Muchas gracias, presidente. Bien. Bueno, ha hecho un comentario, como le cita a Víctor Arvis, pero si tiene alguien, este, responder, o caso contrario. Bien, señor presidente, por el intermedio, la verdad es que con su comentario, congresista, en realidad el trabajo de la auditoría en Contraloría es un trabajo de riesgo, ¿no? Se enfrenta a organizaciones criminales, se enfrenta a grupos de poder, se enfrenta a grupos de empresas organizadas para corromper al funcionario público. Entonces, en primer lugar, yo quiero reconocer el trabajo del auditor. El auditor que por lo menos ha acompañado hasta mi gestión, el auditor que se ha formado en el tiempo en la Contraloría. El auditor no sale de la universidad y ingresa a la Contraloría para ser auditorio, puede ser un profesional, pero se tiene que formar como auditor. Y ahora veo con mucha pena y lamento cómo se viene maltratando a ese personal auditor de la Contraloría. Por ser el ministro de la República trabajado con Alarcón, lo está mandando a provincias, lo relevan a un OSI porque dice que es corrupto. Y lamento esa forma de gastar la Contraloría en este momento. Si me permite, presidente, disculpe, señor Alarcón, tomar nota y atención a lo que acaba de manifestar, las represalias que vienen sufriendo aquellos contralores profesionales que trabajan en la Contraloría por el simple hecho de haber hecho un trabajo de fiscalización que corresponde a la Contraloría y haber trabajado con el señor Alarcón. Gracias, presidente. Disculpe la interrupción. Bueno, tomaremos... Y veo con preocupación esa forma de actuar. He intentado hablar yo con el Contralor Chat, por lo menos he llamado a su secretario unas cuatro veces. Entonces, nunca me recibe. Dice que está de comisión, está de viaje. Y se está repitiendo la historia que ya le hemos visto en Contraloría en los años 2016-17 con la gestión del Contralor desde entonces. La Contraloría dejó de cumplir su rol más importante. La esencia de la Contraloría es hacer el control externo, control posterior. Señor, no me vengan con cuentos ahora que el control concurrente te acompaña a los riesgos. No, el auditor tiene que hacer con auditoría. ¿Sabe cuántas auditorías hicimos en el 2016? 1.600 auditorías. ¿Cuántos servicios de control? Más de 3.000. Yo quisiera que le pregunten a la actual gestión cuántas auditorías han hecho en lo que va del año 17, 18 y lo que va a ir a... ¿Cuántas auditorías? ¿Y con quién? ¿A quién están haciendo auditoría? Antes de terminar mi gestión, yo dejé iniciar la auditoría a la emisión de bonos que hizo esta gestión del presidente Peropolo Kuczynski. El reperfilamiento de la red externa, 7.000 millones de dólares. Y dejé iniciar la auditoría a la refinería de Talaga. Dejé iniciar la auditoría a la línea María, los peajes. Yo quiero saber los resultados. ¿O será que se han suspendido las auditorías? Entonces, temas así, hay temas mucho que hablar. Y por el hecho que en mi gestión nosotros nos hayamos enfocado en los megaproyectos. Específicamente en los megaproyectos, ¿cuáles son? Los que firmaron el contrato precisamente en el año 2014. Gasoducto del Sur, la línea 2 del Metro, Talara, Chinchero, Chavimochi. En ellos había más de 17.000 millones de dólares. 17.000. Y por haber iniciado esas investigaciones, a mi despacho fueron a visitarnos los representantes de Afín. El grupo de empresarios, de los inversionistas, de las constructoras. Estudio Checopar, Graña. ¿Y qué me dijeron? Señor Contralor, ¿por qué está haciendo esto? Entonces, ¿por qué ha cambiado su manera natural de la Contraloría? O sea que antes la Contraloría solamente se metía con los alcaldes, con los gobernadores, a ver, 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 las pistas. Pero cuando tocas los megaproyectos saltan todo el mundo. Y me dejaré unos enemigos que en el Perú son infalibles. Entonces, es importante su comentario, señor Contralor, y le agradezco. Y desde ahí, realmente ratifico, me apoyo en mi solidaridad con mis amigos, compañeros de trabajo, los habitores de la Contraloría. Importante la información que ha revelado el ex Contralor General de la República en relación a un mecanismo que habla de persecución, ¿no? Y a la gente que trabajó en su gestión con él, cabe la redundancia. Tengo la palabra el congresista Domínguez y luego sigue López. ¿Domínguez no es López? No está el congresista Domínguez, el congresista López. Ah, no, el congresista López, ahí está el congresista Domínguez. Ahí está el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia del ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón. Yo quisiera, presidente, si nos podría precisar... En primer lugar, le he escuchado manifestar de que el ex Contralor había elaborado un borrador y ese borrador realmente existe. ¿Tiene esa documentación? ¿Lo podría poner a disposición de la Comisión? ¿Para qué responda? Para qué responda. Señor presidente, pues intermedio. Les comenté de que cuando ellos, en los últimos días, ya para salir de la Contraloría, que fue en julio del 2017, se venía discutiendo ya el proyecto del informe sobre el contrato de Chinchero, firmado en el año 2014. Ese proyecto, esos borradores, esos documentos estaban en manos de la Comisión. Lamento no haberlo sacado, la verdad, una copia, por lo menos, porque no tengo la información. Pero estoy seguro que si llaman a los miembros de la Comisión que hicieron esa auditoría en su momento, si llaman al señor Osvaldo Yupan, que quiere el Vicecontralor, que me informaba normalmente cómo iba a esa auditoría, le tiene que decir, ratificar lo que yo estoy comentando en esta reunión del día de hoy. Perfecto, presidente. Entonces, que en autos, por favor, notificar a estas personas para que nos den cuenta sobre este borrador, para ver si es cierto y poder tener un mayor fundamento aquí en la Comisión. Yo quisiera también preguntar, en la página 31 de su informe, hace mención al actual presidente y ex ministro de Transportes, y en ninguna etapa del informe hemos podido ver que había ni siquiera ninguna recomendación. O sea, si bien es cierto, no se le puede a él procesar, porque no es parte de la actividad de la Contraloría, pero mínimo una observación para que se pueda, una recomendación para que, en todo caso, el Congreso de la República pueda iniciar un proceso de antejuicio. O sea, ¿por qué no hubo esos detalles? ¿Por qué no hubo esos detalles? Para que le ponga... ...excontralor. Bueno, mientras está buscando el documento, aquí hemos sido testigos todos de que hay un tema de una responsabilidad que ha determinado en su gestión del excontralor. Lo cual, este... Debe ser, de verdad, sí que eso debió ser su curso regular en la fiscalía, pero... Quisiéramos una... Que no vuelva a mencionar, ¿no? Porque hay una parte que mencionó la responsabilidad, señor... Y ahora, actual presidente, Martín Mizarra. Como dije en su momento, si bien es cierto, el exministro de Transportes como titular del pliego no está en el anexo número uno de la relación de los involucrados o responsables, pero sí está mencionado en la parte literaria y el contenido del informe. Lo que se dice siempre en estos casos es que al estar contenida en el informe y al enviar esta información a la fiscalía, la fiscalía por defecto, o sea, separa quiénes son los funcionarios sujetos al fuego regulado normal y quiénes tienen el antejuicio y lo pasa a la fiscalía de la nación. En este caso debería pasar el caso de Martín Mizarra para su evaluación y consideración. En la parte de recomendaciones, si hay recomendaciones dirigidas al ex o al ministro de Transportes quien fuera o ocupe ese cargo, ¿no? Tanto en la parte, ¿qué es lo que debería hacer luego de la emisión del informe respecto al informe? Nunca se le dijo, resuelve el contrato, simplemente considera las partes iniciales del contrato, renegocia la tasa de interés, incluso estaba todavía en oportunidad para decir, oye, presenta tu cierre financiero, pero ellos se fueron por otro camino. Entonces, el mecanismo que funciona en la Contraloría y con respecto a la fiscalía es ese, o sea, yo te paso el informe, yo te voy a dar la relación de los involucrados y tú tomas la decisión, cómo lo vas a evaluar o investigar dentro de la fiscalía, ¿no? Contralor, ¿podría leerlo textualmente en el tema de la responsabilidad del señor Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Tiempo y actual presidente de la República? Martín Alberto, Martín Alberto Vizcarra, Cornejo, identificado con número de ITAM, ministro de Transportes y Comunicaciones, decimado mediante tal resolución, su participación en los hechos se encuentran acreditada debido a que mediante resolución ministerial 041, publicada el 3 de febrero del 2017, aprobó el texto de la adenda número 1 al contrato de la concesión, para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, la cual fue suscrita dentro de los tres primeros años de firmado el contrato de concesión, sin que el MTC haya acreditado que autorizó un acreedor permitido, con lo cual se incurrió, se incumplió la normatividad de APP aplicable, dejando así de velar por el debido cumplimiento de las funciones para el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, seguro señala el ROF, aprobado mediante decreto supremo 021 del 6 de junio del 2007, que señala como funciones específicas, ahí narra en detalle las funciones del ROF, o sea, él ha incumplido funcionalmente y al firmar esa norma se ha llevado a un presunto ilícito penal. Bien, por eso se ha dado bien. Sí, gracias Presidente. Preguntarle a Alex Contralor, que en su gestión, él sacó una directiva 04-2014, referente a la comunicación al Ministerio Público sobre hechos evidenciales durante el desarrollo del servicio de control posterior. Luego de emitir la carpeta de control, la Comisión prosigue solo respecto a responsabilidades administrativas. Entonces, le hemos escuchado en lo que usted ha expuesto, como que dando a entender que de repente la Contraloría actual a través del Contralor Nelson Chac no ha tomado medidas al respecto. Pero quisiera saber si usted tiene conocimiento de que sí hizo en su momento él la modificación, porque sacó la directiva, y ya nos hablamos solo de responsabilidades administrativas, sino incluyó responsabilidades penales y civiles. Entonces, eso creo, Presidente, hay que dejarlo claro, porque queremos precisar, si usted tenía conocimiento de que hubo una nueva directiva de la actual gestión de la Contraloría. Yo conté, digamos, las dudas a veces de decir, ¿por qué la Contraloría tiene que tipificar y decir qué tipo de delito es, no? Entonces, hagamos un trabajo más ágil y viable, entonces la Contraloría hace su auditoría, encuentra los elementos observados, los acumula, los sustenta, indica quiénes son los presuntos responsables, y todos los hechos se compilan y se arma la carpeta de control, o se armaba la carpeta de control. Y estos hechos serán elevados en la Fiscalía para que sean revisados, y ellos determinen qué tipo de delito es y continúe con el proceso de investigación. Entonces, tengo conocimiento que en esta gestión se ha modificado esa directiva, y se está dando mucho mayor, digamos, énfasis en el trabajo preventivo y en la labor concurrente, ¿no? Con el citao Díguez. Muchas gracias, Presidente. Para que responda el ex Contralor, si él emitió un documento al ex Ministro el 12 de octubre del 2016, donde en sus recomendaciones él establece lo siguiente, consultar a Proinversión si durante el proceso de promoción de la inversión los postores tuvieron conocimiento o acceso a los informes financieros elaborados por consulta integral. De ser negativa la respuesta señalada del número del Presidente, negociar con el concionario la tasa de cierre financiero del pago por avance. Usted recomienda negociar. ¿En ese tiempo considera todavía era necesario negociar? O sea, ¿a qué se refería en todo caso, no? Para que no se malinterprete ese tema. Sí, lo comenté en mi presentación y se emitió ese documento en su oportunidad, producto de las reuniones privas que habíamos tenido con tanto con los representantes del Ministerio de Transportes y Economía para tratar de... O sea, entonces sacó una orientación de oficio. Entonces, una orientación de oficio dice, si quieres avanzar y definir, avanzar con este proveedor, que él casi le dio, hablemos ahora en términos que conocemos todos, se le dio la buena prueba, esa oportunidad, se firmó el contrato. Entonces, negocia la tasa de interés, porque el señor, como no se define la tasa de interés y el cierre financiero, entonces no puede iniciar la ejecución de la obra. Entonces, el concepto negociar no significa, haz una venda. Simplemente decir, negocia la tasa de interés. Si el señor te propone un 25%, tú le no acepto, por ejemplo, bájame a 15, haga 14 y negocia. Eso ni siquiera significaba hacer una venda o una modificación al contrato. Recordemos que el contrato se dejó abierta la posibilidad para que en este caso el concesionario defina la tasa de interés y la fecha del cierre financiero. Ok. Eso lo tenemos claro. Para concluir, Presidente. Solo como un comentario. Aquí lo que nosotros queremos como Comisión, y estamos expuestos todos, porque estar en la Comisión de Fiscalización nos expone a todos estar fiscalizados y ser sujetos a cuestionamientos, y van a venir múltiples cuestionamientos a los miembros que somos de la Comisión, y también entiendo su labor, señores Contralor, y comparto lo dicho por mis colegas, esperemos que se mantenga en esa posición de manera independiente y que las cosas sean claras, porque este contrato es lesivo, esta venda es lesivo para el país, porque ese tipo de contrato no debía haberse realizado. Y es por eso, recordando un poco lo que manifestó el ex Presidente de la República, él recalcó que la modificación del contrato es beneficioso para el Estado, y que no altera el marco de la asociación pública-privada, y que no le quita los intereses, y debido a los intereses, por este motivo, Presidente, hay que recordar que él renunció, porque realmente hubo una presión mediática y definitivamente renunció. Entonces, todo va concatenando, no olvidemos tampoco quién estaba de por medio dentro de Contruguasi, la hermana de Les Premier, o sea, todo con cadena. Y en ese sentido, de verdad, yo les solicitaría que nos brinde toda la información a esta comisión para tener realmente un informe verdadero y poder respaldar esta investigación. Y yo por ese sentido, Presidente, agradezco de verdad las respuestas y hay que seguir investigando, porque lo que queremos es transparencia. Y no olvidar, Presidente, y sería bueno, acá no debe pasar por Aguatilla las personas que están siendo investigadas. Y yo lo dije bien textual. Me parece irresponsable el Presidente de la República que mantenga como Presidente del Directorio a la señora Molinelli, sabiendo que está actualmente procesada. Si bien es cierto, está a nivel de investigación, pero si queremos demostrar transparencia en gestión sin corrupción, debería de dar un paso al costado. Porque cuando ella ha sido Vice Ministra, ella convocó a muchos congresistas, muchos congresistas de Frente de Bancadas, para poder explicar sobre la venda a Chincheros. Nos llegó al Ministro de Transportes. Estaba muy entusiasmada. Y yo le digo de manera personal, quería de cierta manera explicarnos qué tan importante era esto. Entonces, a eso va demostrando con el tiempo cuáles son los hechos. Así que sería bueno pedir y registrar qué congresistas estuvieron para ver realmente por qué tanto interés de que se apruebe esta venda, Presidente. Muchas gracias. Bueno, hoy usted nos ha revelado que le han citado, dice, al Ministerio, a usted y a otros congresistas para ver el tema de la venda, ¿no? Entonces, es una nueva revelación. Este, antes, el congresista López había pedido la palabra congresista Mía Chiro, pero dice que le sea a usted, con usted a López. Gracias, Presidente. Presidente, creo que hoy día, no sé si será una comisión histórica, pero pasaremos a la historia, porque no creo que en esta mesa haya un congresista doble cara. No lo creo. Y si de repente lo hay, porque siempre habla que hay que luchar contra la corrupción, que si cuando tocan al hermano, al amigo, al vecino, al Presidente de la República, Martín Vizcarra, es porque no quieren, este, es porque no quieren que de repente que el Congreso no investigue nada. Y siempre lo dice en el Pleno. Claro, investiguen a Martín Vizcarra porque de repente los problemas que tiene el Congreso quieren taparlos con el problema de Vizcarra. Y siempre lo dicen en el Pleno. Y presidente, y acá es tarde, de repente por acá puede salir un defensor del Ejecutivo y no cae la sorpresa que algún congresista que está acá está siendo seguido. Y no cae la sorpresa que de repente usted, presidente, va a ser investigado. Y no cae la sorpresa también que yo también fue investigado. Y algunos no son tan investigados. ¿Por qué? Porque todos los involucrados en el caso Chinchero son los que son ex-ministros. Cultura, transporte, economía, premier y los que están trabajando en la actualidad. Y hay un ex-ministro de Cultura que también quiere cerrar el Congreso que quiere en nuevas elecciones. Que fue el ministro de Cultura y fue el ministro de Interior que es el señor Nieto. Que está en la cola esperando su ficha técnica para poder inscribirse como partido. Entonces, también está el señor Tensolar. Entonces, creo que hay que impaudirle sinceramente porque el controlador no está denunciando sino está informando lo que él ha hecho. Y es su función. Es su función. Se le pregunta y se responde. Él no está denunciando su mitad informando lo que él ha hecho de acuerdo a sus funciones que él ha realizado. Pero, ¿qué bien? ¿Qué bien que esto se lleve, presidente? Porque, la verdad, que mucho se habla de que la corrupción, que está cometiendo la corrupción, pero la primera corrupción está en el ejecutivo que ejecuta. Y el que ejecuta es el señor Martín Vizcarra que es un momento en la actualidad. Y no estamos contra Vizcarra, por si acaso. Estamos contra el ministro, contra el ex ministro de Transporte y Comunicaciones y contra la ex ministra de Transporte y Comunicaciones, el señor Molinelli. Conjuntamente con su cadena de salud en política que ha estado gobernando E-Salud y ahora gobiernan a la Contralidad de la República. Y eso es preocupante. No le puedo decir que es un arreglaje, pero sí es una comunicación. Como dice el colegio controlador, quien fue la gerente de la Contralidad de la República fue una gerente que estuvo en cargo de salud y ahora está que estuvo en Contralidad. Y ahora lo mismo. entonces sería posible el presidente a través de la mesa informar o que nos informe la hoja de vida de los dos gerentes de Contralidad que nos están en la actualidad. Que la señora, el señor, perdón, que lo decía Samuel Torres, ¿no? Y el actual gerente que está ahorita también sería que Carmen Avera también sería traer su hoja de vida para ver su historial de dónde viene. Entonces, presidente, creo que acá las cosas se están esclareciendo ya. Pero si usted me permite, presidente, pasar un video para que quede en audio y quede grabado lo que informaba el descontrolador de la Com en un programa de la señora Leiva, le... mi lado Leiva. Si me permite, presidente, un video. Este, un video autorizado. A mi teléfono llamaba WhatsApp y me decía Contralor, volumen, por favor, responsabilidad. Contralor, ¿quiénes están implicados? Contralor, o sea, quería saber más detalles. Me llamó Fernando Zavala varias veces a mi teléfono llamaba WhatsApp y me decía Contralor, ¿qué tipo de responsabilidad? Contralor, ¿quiénes están implicados? Contralor, o sea, quería saber más detalles Fernando Zavala. Tante las insistencias que le dije, ¿sabes qué, Fernando? Le dije, hay responsabilidad penal. Penal así le dije, pero, ¿quiénes están implicados? Eso no te lo voy a decir y no se lo dije. Y lo que sí más bien me dijo, y no se puede hacer algo para mejorar a nivel de esta situación. No, esta es una decisión de la comisión y yo voy a respetar lo que dice la comisión de auditoría. Por eso yo supongo y saco mi deducción que eso fue el día sábado, domingo 20, 21, por esa fe de mayo, el año pasado, y recordemos que el domingo 21, me parece que fue, de mayo, en la noche en Cuarto Poder renuncia Martín Vizcarra. Entonces yo supongo hago mi hipótesis de que Zavala le dijo a Martín hay un informe con responsabilidad y estás tú con responsabilidad. En el informe de acuerdo a la misa número 1, los implicados que fueron comunicados a la fiscalía empiezan con Fiorina Molineli y nueve funcionarios más. Producto de este informe que es la de la adenda, hay un proceso administrativo sancionador en la Contraloría, gestión de Nelson Chatti. Sí, ya. Se llama usted a Nelson Chatti, ya. El órgano instructivo ha comenzado a evaluar la sanción administrativa a toda esta reflexión. Bien, Presidente, creo que esto es consecuente ya, que se vienen realizadas las entrevistas que vi, espero que después de esta sesión el ex-contralor sea invitado a diferentes medios periodísticos o comunicativos para que pueda informar. Porque va a ser difícil porque sé que la prensa, alguna parte de la prensa no va a querer informar nada de eso. y de repente ahí lo va a invitar. Pero por lo menos acá tenemos un canal de Congreso que lo va a poder ayudar a decir la verdad, no a señalar. Pero sí le quisiera hacer una pregunta. En tantas visitas que ha hecho la ex-viceministra de Transporte y Comunaciones, Fredel Molinelli, ¿legó algún otro representante en control de ella? Si se lo dijo o de repente en esa cita que de repente formalizada con su vecina impuso un nombre o de repente alguna de las empresas involucradas en Chincheros le hicieron una llamada por ese lado por su parte para poder presionarlo? Porque quisieron saberlo, presidente, porque esto ha sido como una presión mediática le han hecho al controlador para que responda al descontrolador. En las visitas que me hacía la ex-viceministra de Transportes, si alguna vez se fue sola y otra vez se fue acompañada por sus técnicos, por sus técnicos, ¿no? Porque como digo, el sustento o el motivo de las visitas era tratar de demostrar que la decisión tomada ha sido la correcta. Entonces fue con Yaco Rosas, fue con otro ingeniero, por ahí que ya no recuerdo su nombre, pero siempre ha sido orientada a ese tipo de comentarios, ¿no? Ok. Siguiente pregunta, Borgesio. Después que usted dejó de ser el controlador de la República, recibió alguna llamada o una otra reunión con la ciudad de Molinelli o algún representante ejecutivo o algún personaje civil del Estado? después de mi salida de la Contraloría ya no he tenido ningún tipo de relación llamada o ningún tipo de comunicación con nadie. Siguiente pregunta. Sí, eso es tu momento, Presidente. El comisista me agiró a...